Y le repito, aquí lo que más interesa son sus nietos y su bienestar, pero tenemos que conocer la cara de Norma, su manera de pensar y por qué no señora, ahí de pasadita o de pasadota, darle un empujón y ayudarla también porque de verdad que está perdida la mujer. Adelante Norma. Adelante Norma. persona, digo, por Dios. Ahora, Norma, tú eres amiga. No es cierto. Una mentira. No, claro que no. Porque yo le ayudo a cuidar a sus hijas y sobre todo me estoy haciendo cargo de ella. ¿La cuidas? Sí, la cuido. A ver, dime, entonces explícame cómo es que la cuidas si yo te caché haciendo esto. No le pasa nada, no le pasa nada porque yo también no puedo descuidar a mis amigos. Ellos luego me ayudan. A ver, Norma, tú no puedes descuidar a tus amigos, pero sí puedes descuidar a una niña de la que dices que es tu amiga. Y además, ¿qué tú no tienes hijos? Los tuve, Rocío, porque se los llevó mi esposa. Ah, ¿y dónde están tus hijos? Se los dejé a él porque mi hija, la grande, tenía asma. No, 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 no. A ver, señorita o señora o como te sientas tú. No sé cómo te sientas, ceñito o lo que sea. Es una mujer suena. Tú no es que se te llevaron a los hijos sino que perdiste la patria por tu estar. Pues sí, porque ellos ya no se hallaban conmigo, Rocío. Ellos ya estaban bien conmigo. ¿Y por qué? ¿Por la vida que llevabas también? Pues no, no, no fue tanto eso. Porque los tenías en el abandono. No fue tanto eso. Lo que pasa es que... ¿Por tu mal ejemplo? No, tampoco. ¿Entonces por qué es? Su papá me los estaba quitando con su cariño, con todo lo que les daba. Yo me los quise jalar y no quisieron estar conmigo. Oye, ¿tú cómo pretendes que tu pareja o el padre de tus hijos tenga tantita, pero tantita conciencia de saber cómo eres tú, el mal ejemplo que les das, y dejártelos? Mira, Rocío, ese ya es su problema de él. Él me dejó y se los llevó. No, también es su problema, mi reina. Son tus hijos. ¿Cómo puedes vivir así, en paz? Pues no en paz, pero por eso quiero inventar mis errores haciéndome cargo de Claudia. Y le ayudan a con sus hijos. Ese ya es vida personal. Es un cantil de la calle, oscuridad de su casa, de veras. Quiero inventar sus errores a través de la hija de Claudia y le das canto ama en el parque. ¿Permites que le des cerveza a una niña de tres años? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están, Paro? Dios santo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy mal, estoy mal. ¿Cómo te atreves? Tienes que entregarme a mi hija. Me vas a entregar a mi hija. Que me la tienes que entregar o te vas a repetir. Alfredo, amenazas y de esa forma no se puede lograr nada. Por favor, siéntense. Primero, ella actuó mal. ¿Tú tienes la custodia de esa niña? No. ¿No la tienes legalmente? Tú decidiste quedártela o ustedes dos decidieron que contigo estaba mejor. Lo que sucede es que ella se la robó. Sí. Se la llevó a mi suegra.